Y un día se despertó el verde, sí, así de repente, cuando nadie se lo esperaba, cuando habían dejado muchos de prestarle atención, de repente en dos días el dólar bolsa subió casi 4% y el contado con liqui también. Eso es el doble de lo que sube el oficial por mes, según la regla que se autofijó el gobierno desde diciembre, desde la mega devaluación del 120% con la que arrancó Caputo su gestión y ocurrió solamente en dos días. Claro, es algo que era de esperar cuando uno ve que el Banco Central, por quinta vez en el gobierno de Milley, bajó la tasa de interés de los plazos fijos y cuando bajó la tasa de interés de los plazos fijos, lo que les dijo a unos ahorristas que vienen siendo bolsiqueados desde diciembre feos y se quedaron en el plazo fijo, lo que les dijo es, salí de ahí maravilla porque vas a seguir perdiendo plata. Claro, la tasa del plazo fijo en el 50% anual rinde el 4,5% mensual y aún en el mejor de los casos, si se cumplen todos los vaticinios del gobierno de que la inflación bajó en abril a un ritmo inferior al 10%, bueno, va a ser del 8 y pico, 9, 9 y pico, o sea, el doble de lo que paga el plazo fijo a los ahorristas. Si a vos te pagan la mitad de la inflación, perdés la otra mitad y si te vienen pagando muy por debajo de la inflación en los últimos meses, bueno, perdés como en la guerra. Entonces, los que quedaban en plazo fijo, que muchos ya se fueron cuando se dieron cuenta de esto al principio del gobierno, los que quedaban, agarraron y se fueron al dólar porque igual lo tienen en blanco ese dinero. Y hay muchos otros que, por ejemplo, tienen la guita en fondos comunes de inversión que están atados al rendimiento del plazo fijo que también hicieron lo mismo. Sobre todo porque el dólar paralelo ahí en el mercado financiero está barato. La percepción del ahorrista es que si bajó de 1.200 a 1.000, bueno, todos los demás precios se fueron al doble o algunos a más del doble, las prepagas a dos veces y media, bueno, el dólar quedó atrás. Y cuando todos los precios suben, si uno baja o se queda quieto, empieza a resultar atractivo comprarlo. ¿Qué más pasa? Bueno, pasa que el gobierno le está diciendo a todo el mundo que no va a aumentar el dólar oficial, pero que va a mantener el cepo, por lo menos hasta fin de año. ¿Por qué? Porque no le prestan los dólares que necesita para desarmar el control de cambios. Si desarmara el control de cambios, obviamente sería libre la compra de dólares. Ya no existirían los paralelos, tendría que eliminar el impuesto país, pero eso tampoco lo puede hacer, porque así como no tiene dólares para abrir el cepo y que todos los que quieran se compren todos los dólares que quieran, tampoco tiene los pesos como para prescindir del impuesto país, que se convirtió en el impuesto que más recauda a partir de la devaluación y a partir de su generalización a todas las importaciones. Entonces, recapitulando, si el dólar financiero subió ahora como consecuencia de la baja de la tasa de interés, y si para adelante tenemos un gobierno que dice que va a pisar el dólar oficial, pero que tampoco va a eliminar el cepo, con lo cual va a seguir existiendo el paralelo, ¿dónde está la variable de ajuste si no hay dólares? En el dólar paralelo. Claro, el dólar paralelo ahora aumentó este 4% que te digo en dos días, que es el doble de lo que sube el oficial. Augura esto un respingo algo mayor, que probablemente ocurra hoy sobre el final de la rueda o durante la semana que viene. Y algunos analizarán que esto es casi a propósito por parte del gobierno porque bajaron la tasa. ¿Y qué pasa si sube el paralelo? Por ejemplo, los exportadores de soja que tienen este mes como el último para liquidar su cosecha una parte en el dólar paralelo, el llamado dólar blend, un 20% ahí y un 80% en el oficial, bueno, pueden tener un aliciente para liquidar más. El problema es que ese 20%, si sube un 10, le representa al exportador de soja una mejora del tipo de cambio de apenas el 2. y no le cambia la ecuación al que exporta granos. El que exporta granos está pensando en una devaluación mucho mayor, en un salto del dólar del 20, 30% o en una eliminación de las retenciones, algo que el gobierno tampoco puede hacer en este momento por la misma razón por la que no puede subir, por la que no puede eliminar el impuesto país, que es que el Fondo Monetario le exige seguir recaudando como viene recaudando hasta ahora para que le pague la deuda. ¿Qué pasa? Bueno, la recesión brutal que sacude a la actividad económica real, esto de que no venden las panaderías, no venden los shopping, no venden la feria del libro, no venden los restaurantes, no vende nadie, bueno, empieza a dañar la recaudación. Ayer se vio la caída en términos interanuales, que ahora vamos a ver en el noticiero, se generalizó en todos los tributos. Esto va a hacer que tenga que recaudar más todavía para pagar la misma deuda que pagó en el primer trimestre. Entonces menos va a poder eliminar el impuesto país o las retenciones. Y aún cuando uno puede tentarse con ver en este respingo del dólar una decisión del gobierno para ponerle la zanahoria adelante al exportador y que liquide esos dólares de la cosecha, la sensación que me da a mí de hablar con esos exportadores, de hablar con las entidades que los nuclean, de hablar con las aceiteras, con las grandes empresas que hacen crashing ahí en la vera del río Paraná, bueno, la sensación que me da es que no va a haber mucha liquidación, tampoco con ese aliciente. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque en marzo las moliendas esas del río Paraná tuvieron que importar soja de Paraguay para seguir moliendo, para mantener activas sus plantas. Importaron algo menos que en marzo del año pasado, cuando había una sequía y estaban todos a media máquina porque no había soja local para moler, pero mucho más que en marzo de 2022 y mucho más que en marzo de 2021. Lo digo también porque el ingreso de camiones de soja al Gran Rosario en abril fue el segundo más bajo desde 2002 y ahí ya hay una señal de actividad, no de precio. Hay una señal de que los productores mismos decidieron esperar, esperar un poco, a ver si en algún momento pueden vender a un dólar más conveniente que les permita sembrar de vuelta. ¿Qué les dice el gobierno? No, no esperen, endeúdense en dólares como hacían en los 90 o como hicieron incipientemente en la época de Macri algunos productores, algunas empresas grandes también del sector. Ellos que responden, ni en pedo nos endeudamos en dólares. Si el dólar va a subir. El gobierno le dice, no, el dólar no va a subir. Y ahí empieza a picar la pelota de uno y otro lado. Las estimaciones que hacen la Rural, la Bolsa de Rosario, la Bolsa de Comercio Porteña, la Bolsa de Cereales, las que hace el Consejo Agroindustrial Argentino y en definitiva todas las que se pueden ver también de consultoras, lo que muestran es que las liquidaciones están bien por debajo de un año normal. Están arriba del año pasado, que fue un año de sequía tremendo, pero están abajo no solo de 2022 y 2021 años fuertes de cosechas importantes, sino también del promedio de los últimos 10 años. En ese contexto que se haya despertado el verde es toda una novedad, porque la vez pasada Caputo les dijo lo mismo a los productores. Liquídenme, van a ver, estaba 23 mangos cuando les dijo. Liquídenme, van a ver, necesito que liquiden, no mucho, 700, 800 millones de dólares. Los productores lo miraban así, algunos se jugaron, la mayoría no, pero él les decía, ¿saben qué? Juéguensela que el dólar baja, que va a bajar, está a 23 y va a bajar a 18. Los que no le hicieron caso en aquella oportunidad todavía se congratulan, porque a los dos meses Caputo no era más ministro y el dólar valía un 50% más. Pasaron cosas, hasta las 16 con Alejandro Berkovich.